Un gran profesional es un tipo que ha tenido muchos balones, es capaz de manejar la lucha a las velonas, también la aérea, es muy veloz, muy potente, creo que hay que respetar... A ver, que lo voy a través, a ver... ¿Qué es lo que pasa? Lo personal de tu persona, y lo personal de mi persona, en el personal de su sistema, para mí es el luchador más contento, es todo... a la esquina el monito verde efe 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 no pero es y y y y para la puerta y de mí simplemente molestando